Hola Zul, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿cómo están? Estoy, o sea, haciendo un mate de té pero a mi manera porque hay gente que lo hace diferente, hay gente que no le agrega las mismas cosas que yo hay gente que directamente le agrega más cosas yo en este caso, el mate de té obviamente tiene té, ¿no es cierto? que vendrían a ser estos aquí, son los tres que uso son los tres que me gustan porque creo que después hay más tipos de té, pero bueno, yo ocupo esos nomás que sería el té de manzanilla, el té boldo y el té común, o sea creo que se dice té negro yo lo que hago es al limón, por ejemplo, lo pelo no me gusta el sabor que tiene de la cáscara amargo, no me gusta y la manzana directamente va corto, digamos así que bueno, vamos a hacer una pausa para que esto mágicamente aparezca el limón cortado acá y la manzana cortado acá y bueno, ahora ya tengo cortado bueno, esto es la cáscara que sobró la manzana que sobró porque obviamente no lo voy a picar entera yo lo piqué en cuadraditos y lo dejo en estos cositos porque si no lo ocupo mañana porque yo tomo todos los días mate de té entonces si me sobra lo ocupo para mañana olvidé nombrar que también ocupo cedrón hay gente que también le echa menta que a mí también me gusta o sea, es algo que no me guste pero bueno, hay gente que le agrega menta lo que vamos a hacer va a ser ahora sacar todos los sobrecitos yo voy a poner tres es decir, uno de cada uno uno del té de manzanilla otro de el té boldo que hay gente que no le gusta por ejemplo a mi mamá pero bueno, a mí sí es a gusto del consumidor bueno, ahí está una vez que ya tengamos los tres mostrá ahí, enfoca ahí los tres chiquitos de té yo lo primero que pongo es el limón porque me gusta más el sabor del limón que de la manzana entonces como que lo primero que pongo el fondo, fondo es el limón y así voy entregarando o sea, pongo un poquito de manzana otro poquito de limón vamos a hacer otro corte así les muestro cómo queda y bueno así quedó, así fui amontonando fui haciendo como una pilita y dejando el lugar para la bombilla porque si no no sabemos cómo queda el cedrón es a gusto a mí me gusta ponerle bastante cedrón como verán es como que bastante pero bueno ahora me voy a hacer un mate a mí misma para ver cómo quedó le voy a echar un poquito de azúcar hay gente que ya le agrega el azúcar al termo no es mi caso pero bueno ya ustedes o sea, como a ustedes les guste a mí me gusta poner o sea, con medidas exactas lo que vendría a ser el azúcar y el agua y bueno ahí está el agua y lo estoy bien caliente bien caliente no soy de de las personas de agua tibia que si lo tengo que tomar le digo la verdad lo tomo pero mi mamá me acostumbró a tomar el mate así con agua caliente bueno, así que nada los invito a hacerlo en su casa para el que por ejemplo nunca tomó nunca probó el mate yo pienso que está la mejor forma porque es la forma que yo lo hago y en la que a mí me gusta ¿no? pero bueno si lo quieren probar me pueden mandar una foto un videíto acá abajo de esta publicación lo voy a estar viendo lo voy a estar comentando así que bueno muchas gracias por ver y a ver voy a probar muy bueno me encanta me encanta el mate de té es más mi mamá mi vieja a veces me me reta porque me ve tomando mucho mate de té y me dice ja que te va a ser mal y bueno yo a veces le hago caso a veces no decíle que es muy digestivo el mate de té para después de comer o si es muy digestivo para después de comer yo le agrego más azúcar porque para mí el azúcar siempre falta pero es muy bueno el mate de té la verdad es que es algo que te ayuda bastante para todo y yo lo tomo en cualquier hora como ven bueno no se ve pero ahora es de noche y capaz hay gente que no acostumbra a hacerlo pero yo a la hora que venga así que bueno nos estamos viendo los quiero muchísimo y espero entonces su foto o su video con el mate que tiene que ser de boca ojo con el mate de river porque no los voy a contestar y nada les mando un beso y un abrazo enorme chau 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 Gracias.